El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Qué gusto me da saludarlos nuevamente a nuestra audiencia de Ciudad Mante, a nuestra audiencia de Ciudad Victoria, y Jesús Rodríguez. Muy buenos días. Aquí estamos ya listos para la información de lo que es la parte técnica y el monitoreo que tenemos constante a través de nuestros equipos de meteorología y climatología. Bueno, y tenemos información nacional. La onda tropical número uno de esto lo con mucho este fe y confianza en que ya la lluvia tiene que llegar, pero de repente dicen cuando Dios da a puños, entonces pues no le hace, pero esperemos que esto tengamos ya pronto lo que tanto nos hace falta, agua. Y para eso está la onda tropical número uno que continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ¿eh? Se da de lluvias en el occidente y sur del país, mientras que una nueva onda tropical, la número dos, se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dicha región. Pues esta de la número dos, la onda tropical que anda por Yucatán, pues nos toca, entonces puede ser que se venga por todo lo que es el litoral de del Atlántico, del Mar Caribe, y de lo que es el Golfo de México, ojalá, 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 ojalá. Bueno, vamos a tener esperanza, ¿sí? Continuamos en con veintiocho, si no, treinta y dos, ya, treinta y dos grados la temperatura ambiente en este momento, aquí en el centro de la capital, Tamaulpeca, Ciudad Victoria, son treinta y dos grados. La cadena de aire sigue siendo muy buena, pero lo interpreto así bajito para que nuestra audiencia de la tercera edad, si quieren salir a a caminar un poco, pueden hacerlo, pero con mucho cuidado, es una hora en que la velocidad de los autos y las motocicletas, pues andan ya en sus diferentes compromisos y trabajo. Bueno, si ustedes quieren, tenemos trece horas, treinta y dos minutos de luz solar, diez horas, veintiocho minutos de oscuridad. Cielo parcialmente nublado, tenemos treinta y dos grados de temperatura ambiente ya en este momento, cero posibilidad de lluvias, el viento lo tendremos del sureste a las quince horas, tres de la tarde, con quince kilómetros por hora, ¿eh? Hoy son cuarenta grados, tirándole a cuarenta y uno, y pues con la sensación térmica podríamos darle tres, cuatro grados más, porque va a estar, sí, va a estar muy fuerte, el, así, así se dice, nos va a estar muy fuerte el solazo, oro soleado. La puesta del sol comienza a las diecinueve horas veinte minutos, o sea, a las siete con veinte minutos. Mañana martes estaríamos amaneciendo a las cinco horas cuarenta y ocho minutos, ¿eh? Oigan, muy nublada la noche de hoy, ¿eh? Muy nublada temperatura, inclusive, tengo el reporte que comienza a nublarse a partir de las cuatro de la tarde. Vamos a ver, esta noche muy nublada, treinta y dos grados de la temperatura para dormir a gusto, posibilidad de lluvias de un quince por ciento. Vamos a ver, para los próximos cinco días, si están amables en tomar nota para que esté usted bien informado. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tenemos, a ver, mañana martes hay un veinticuatro por ciento para cualquier llovizna, pues, puede ser con la dos, con la onda tropical dos, ¿eh? Y, no, pues, es el único día que tenemos mañana martes, hay veinticuatro por ciento, pues, no es mucho, pero, pues, de nada hay algo, pues, ahí estamos, y tenemos clavada la esperanza en que desde perdido sea llovizna, ¿eh? Bueno, en temperaturas mañana martes cuarenta y dos la máxima, veintiséis la mínima, lo mismo que para el miércoles, ¿eh? El jueves cuarenta y un grados la máxima, veinticinco la mínima, en viernes y sábado cuarenta la máxima, veintiséis la temperatura mínima, muy soleado, y pues, nada, nada, nada de lluvia. En la frontera Tamaulipueca, Novoraredo, Reynosa, Matamoros, Mayhermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, pues, nada de lluvia, nada más en Laredo, en Nuevo Laredo, tenemos ahí, pues, un cuarenta por ciento la posibilidad para tormenta eléctrica, o tormentas eléctricas, pueden ser varias, bueno, en Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, tenemos viento fuerte y soleado el panorama, bueno, temperaturas para Nuevo Collaredo, cuarenta, la máxima, veintisiete la mínima, Reynosa, treinta y siete, la máxima, veintisiete la mínima, Matamoros, treinta y seis, la máxima, veintinueve la mínima, Vallehermoso treinta y siete, la máxima, veintiocho la mínima, Río Bravo treinta y ocho la temperatura máxima, veintisiete la mínima, El Miguel Alemán, treinta y siete, la máxima, veintiséis la mínima, Sotos la Marina, cuarenta y un grados la máxima, veinticuatro la mínima, Iスmi Armante, agárrese, cuarenta y cuatro grados todo esto es a la sombra cuarenta y cuatro grados la máxima, veinticinco la mínima en Tampico, Madero y Altamira treinta y cinco la máxima, veintiocho la mínima y en Monterrey, Nuevo León treinta y ocho la máxima, veinticuatro la temperatura mínima aquí la Chabela, Parallera en Ocampo, Gonzalo, Gomesarías Antígono, Morelos y Cotenca, nada de lluvias, cielo particularmente nublado, eso es y Ventolera en González un poco más tarde Llega y Ocampo, cuarenta y un grados la máxima veinticinco la mínima, en González y Gomesarías, cuarenta la máxima veinticinco la mínima en Antiguo y Nuevo Morelos, cuarenta y dos la máxima veinticinco la mínima y en Jicotenca, cuarenta y tres la máxima veintisiete grados la temperatura mínima, aquí a través de lo que es la máxima autoridad de música grupera La Cotorra atención San Fernando Abasolo, Jiménez, Villagrán San Carlos, Hidalgo, Padilla Güemes, Barretal nada de lluvias nada, nada, muy caluroso y en San Fernando viento fuerte bueno San Fernando treinta y ocho la máxima veintiocho la mínima en Abasolo, Jiménez, Villagrán San Carlos, Hidalgo cuarenta y dos grados las temperaturas máximas veintitrés la temperatura mínima en Padilla cuarenta y cuatro la máxima veinticinco la mínima en Güemes cuarenta y dos la máxima veinticinco la mínima y Barretal cuarenta y uno la máxima veinticinco la temperatura mínima bien mañana en punto de las seis horas si Dios quiere y si también nos permite informarlo muchas gracias mañana en punto de las seis estaríamos listos Jesús Rodríguez y su servidor para darles el adelanto de lo que va a funcionar en comunicación en noticias e información gracias muy buenos días regreso contigo Jesús Rodríguez gracias nos vemos nos escuchamos el día de mañana por lo pronto usted ya está ahí bien informado